Hola amigos, espero que tengan un excelente día El día de hoy les traigo, como ya vieron, unas preguntas incómodas Que yo, bueno, me las encontré por ahí Y me gustaría que ustedes hicieran esta dinámica conmigo Porque son preguntas que a lo mejor sí te ponen a pensar, ¿no? A la larga Pero también que te ponen a recordar Y pues bueno, empecemos ¿Tienes una buena relación con tus padres? Entonces, piénsenla muy bien Creo que yo en especial creo que hay algunas veces en donde peleamos con nuestros papás Independientemente de la situación A la larga nosotros buscamos, este, ahora sí que, el reconciliamiento, ¿no? Yo por lo menos lo hago Yo creo que es muy natural De que haya veces de que Dada las circunstancias, la situación Haga algún que otro disgusto con nuestros padres, ¿no? Pero les digo, o sea, son nuestros papás y tenemos que Hablarles Ya el coraje se nos baja A los dos, ¿no? La siguiente pregunta es así ¿A quién le dijiste por última vez? Te amo Híjoles Muchos a lo mejor van a tirar que a su ex O en este momento a su novio, ¿no? A su novia Y puede también que sus mascotas, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, eso ya es decisión De cada quien La siguiente pregunta dice así ¿Te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de algo? ¿De qué me arrepiento yo en lo personal? Yo creo que tanto a mí Yo me arrepiento de que Se me presentaron Yo creo que todos Se nos presentaron en alguna situación Ya sea de trabajo Amorosa O X cosa, ¿no? Y no supimos aprovecharla Esa situación Esa oportunidad Yo creo que De eso me arrepiento De situaciones de que se nos presentaron Y no las aproveche Ustedes, ¿quién sabe? La siguiente dice así ¿Eres inseguro? ¿Eres inseguro? ¿Yo? Yo, yo sí Soy inseguro Y yo creo que Todas las personas En algún momento De la vida En algún momento De alguna situación Dudamos Y por ende Nos sentimos inseguros Yo creo que Es bueno Es bueno Dudar Es bueno Sentir esa Inseguridad Como también es bueno Sentir miedo Sentir felicidad Ya que eso A mí en lo personal Nos hace sentir O sea Vivos Ser vivos Y Sentir Más que nada Que estamos vivos ¿No? ¿Cuál es El estado De tu relación? Pero no sé En este momento Yo estoy soltero Al cien A full Estoy soltero No sé ustedes Yo creo que La soltería Es algo Que se debe De disfrutar Hay muchas ocasiones En donde Muchos Truenan Y ya Rápidamente Buscan una pareja Y o sea No No trato de juzgarlas Sino Más bien De entenderlas Yo creo que Cuando termina Una relación Se debe De dar su tiempo Para sanar Y posteriormente Ver Si se quiere Entrar En una relación O O seguir así Soltero Yo creo que Da igual Siempre y cuando Se den su tiempo De sanamiento Otra cosa Es Este Otra pregunta Perdón ¿Cómo quieres Morir Rui? Muchos a lo mejor Les gustaría Despedirse Con el amor De su vida No He visto Muchas películas Románticas Y no románticas En donde Unos viejitos Unos ancianos Se mueren Durmiendo Pero O sea Ya poniéndome Así a pensar No sé No sé Ustedes También Pero bueno ¿Qué comiste Por última vez? No sé A qué se refiere Si ahorita Yo me Comí O tomé Un atole De ciruela Me tomé Un atole De ciruela Y la verdad Sí Estuvo muy rico Me encantan A mí Las ciruelas Los duraznos Los nánches Eh No es albur Pero también Me gustan Los pepinos Eh ¿Qué otra cosa? Las narangas Las zarzas Eh Las pasas Y ya Pero Entre todas Se me hicieran Escoger Una Escogería Los Los duraznos Después Las zarzas Y después Las ciruelas Sean dulces O no Eh ¿Jugaste Algún deporte? Sí Yo sí jugué Un deporte Como saben Me gusta mucho El ¿Dónde está mi loguito? El bucha El fútbol El soccer Me gusta mucho El fútbol Pero ya saben Que Por esta Contingencia Pues ya Muchas Todas Las canchas Están cerradas Y Eso me pone Un poco triste ¿No? Yo que no No hago lo que me gusta hacer Que es jugar fútbol Y también No No puedo ver A esos amigos ¿No? Ya sea de barrio O Simplemente De juego Pero sí Me gusta mucho Jugar fútbol Y lo extraño La última vez Que jugué Fue hace Ya tiene que Llevamos para dos meses Que jugué Mi Mi último partido Mi última reta Pero bueno La siguiente pregunta Dice así ¿Te muerdes las uñas? ¿Que si me muerdo las uñas? Sí Me muerdo las uñas Yo creo que Es una Manía No es tanto También De que estemos Ahora sí Que nerviosos Yo creo que Mucha gente Muchas personas Les pasa esto Hay algunas Que sí Lo hacen Por Por estrés Por Ansiedad Por Nerviosismo Y hay otras En donde Por ejemplo Yo Estoy viendo la tele O estoy en En internet Y sí Hay ocasiones En donde Me muerdo las uñas Vamos con la última pregunta ¿Cuándo fue Tu última pelea física? Mi última pelea física Creo fue En No me acuerdo Si fue En quinto O sexto De primaria Me agarré Ahora sí Que golpes Con Con uno Yo siempre He creído Que si me pegan Respondo ¿No? Pero Esta vez Igual Se me vino Me dio un trancazo No me acuerdo Si aquí O fue acá En este púmulo Y moles Yo se lo Regrese También Creo yo Le pego Más fuerte Porque Ya no me Devolvió Nada Pero bueno Esto ha sido Todo Amigos Espero Les haya gustado Estas preguntas Incómodas La próxima semana Les voy a traer La segunda parte Quizá Hasta otra Tercera parte Pero eso Va a seguir Dependiendo De que Si les gusta O no A ustedes De que Si les relaja O no Ok Bueno amigos Yo me despido Espero les haya gustado Mucho este video Si no están Suscritos Suscríbanse Si ya lo están Denle like Y bueno Chao Chao